En el uso de la palabra, la senadora Marta Palafox Gutiérrez, desde su escaño. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo quisiera iniciar por hacer un reconocimiento al trabajo de mi compañera Blanca Alcalá, deseándole éxito en esta contienda. Es como ya aquí lo manifestaron, una mujer que va a dar la pelea. Creo que más allá de filiaciones partidistas, nos une a todos los senadores el afecto, la amistad y el trabajo en favor de la República Mexicana. Quiero agradecer a mis compañeros de la mesa directiva, a los compañeros de apoyo parlamentario, a todos los que tuvimos la oportunidad de compartir trabajo, a la Junta de Coordinación Política y a todos y cada uno de mis compañeros senadoras y senadores, igual que muchos o muchas, he tomado la decisión de participar en la contienda electoral del próximo 5 de junio de este año para participar en mi estado, que es Tlaxcala. Por lo tanto, agradezco a todos y cada uno de ustedes las atenciones que tuvieron siempre para mí con la generosidad de su amistad y gracias a todos.